Buenas preguntas. Usted habló de la racionalidad, que es uno de los puntos fundamentales de CART. Y dentro de esa racionalidad, al final, lo que se ha visto mundialmente, como también mencionaba el presidente del colegio, los países o los regímenes que producen mayor cantidad de bienes y servicios abiertos a un mercado, se ha demostrado a la saciedad que tienen la capacidad, inclusive, de servir mejor a los que tienen más debilidad económica, inclusive, de hecho, pueden también producir mejores programas sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto?